Hay una entrevista de Oprah Winfrey a Jim Carrey donde se habla de un proceso de manifestación. Oprah le insiste continuamente a Jim Carrey si fue él el que se escribió un cheque con una cantidad de dinero que posteriormente sí que ganó. Jim Carrey le respondió que sí, que se había escrito él a sí mismo un cheque por valor de 10 millones de dólares y él confiesa que después de escribirse ese cheque a sí mismo que lo guardó en su cartera y se daba un plazo entre 3 y 5 años para cumplirlo. Jim Carrey continuó diciendo que el día de acción de gracias se dio cuenta de forma presente que ese dinero lo iba a ganar. ¿Cómo es que ocurrió eso? ¿Realmente Jim Carrey está hecho de una pasta especial? ¿Realmente existe lo que se llama la ley de atracción y lo consiguió manifestar? Hoy, aquí, las claves. ¡Arrancamos! Hola autoexigente, muy buenas. Hoy te doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde vas a descubrir si realmente hay que decirle ya definitivamente adiós a la ley de la atracción utilizando un método nuevo, este que te voy a contar hoy. Donde, como te he dicho en la intro, Jim Carrey le confiesa a Oprah Winfrey que se escribió un cheque a sí mismo y posteriormente se dio cuenta de que iba a ganar esos 10 millones que venía escrito en ese cheque a través de películas como Dos tontos muy tontos y algunas más que hizo a finales de los 90. Hola, soy Luke Valch y soy coach especialista en sacar lo mejor de las personas a través de una mentalidad implacable, donde ayudo a personas que tienen miedos, bloqueos y dificultades a convertirlos en verdaderas bestias implacables que vayan a por todo y además lo consigan en sus vidas. Ya que soy especialista en gestionar emociones de alta tensión. A través de la historia los artistas más exitosos, deportistas, inventores, han usado una técnica secreta para crear su éxito. Pero una cosa, no hay ninguna diferencia entre tú y esas grandes personas exitosas. Aparte, tenía conocimiento para usar estas técnicas. Esas técnicas jamás las enseñan a la persona promedio, lo que es una pena porque si las usan bien, se podría transformar la pobreza en riqueza, la enfermedad en salud. Napoleon Hill ya hace unos años dijo que el gran pecado de la humanidad era negar este gran activo. También dijo, si usas esto, tendrás todo lo que deseas en abundancia. Ojo, dijo abundancia y no dijo de forma razonable. Dijo claramente todo en abundancia. Quédate atento al final del vídeo donde te mostraré paso a paso esta técnica y cómo usarla para obtener todo lo que desees. Primero, esto es lo que algunos conocidos dicen al respecto. Insisten mucho. Michael Phelps, Conor McGregor, presentadores famosos de Estados Unidos, podcasters, insisten, insisten, insisten en visualización o visualizar. Hablan de visualizar con tanta precisión y claridad en sus cabezas que han llegado a donde han querido estar. Además de que dicen que la visualización ayuda a mejorar las técnicas puestas en práctica. Porque visualizar causa un recableo en tu cerebro para ayudarte. Hace que todo ese compendio de imágenes, incluso estas personas que te acabo de mencionar, como McGregor, el luchador, dicen que escuchaban en su cabeza al público antes de salir al combate. Visualizaban también las caras de la gente antes de salir al combate. Olían incluso la arena antes de salir al combate. Lo único que hacían todas estas personas es tener su visión en el ojo de su mente en 3D antes de lograrlo. Si cambias la emisora de tu radio, cambia tu frecuencia. Tu mente es como un electroimán. Al cargarle una imagen clara de lo que quieres, cambiarás de frecuencia, cambiarás de canal y te magnetiza. Ya no tendrás que perseguir eso más, porque eso acabará persiguiéndote a ti. Esto es mucho mejor que la ley de atracción. Se llama ley de suposición, descubierta primero por Neville Goddard. Él dijo, asume el sentimiento del deseo cumplido. Sigue así y el universo no tendrá opción y cumplirá tu suposición. Goddard dijo que este proceso trata sobre creerlo. No transmitas lo que quieres, simplemente asume que ya lo tienes. Esto creará el efecto de Yabu. Ensayas una situación de éxito en tu mente y luego acaba pasando en la realidad, dándote el efecto de Yabu como, ah, yo ya he estado aquí antes. Eso sí, esta capacidad no es innata. De hecho, ya te he comentado que te enseñaré a hacerlo al final de este vídeo. Pero antes te voy a hablar de otras personas del pasado que ya dejaban caer mensajes de este tipo, como Aristóteles. Aristóteles ya dijo que el alma no soñará sin imágenes. Vincent Van Gogh dijo, sueño mis pinturas y luego pinto mis sueños. Walt Disney, estando en su lecho de muerte, donde un reportero le dijo, es una lástima todo esto que está creando, porque jamás lo va a ver. ¿Cómo se siente con eso? Y Disney lo miró y le dijo, no entiendes nada. Si yo lo veo, también lo verás. Roger Bannister, que corrió una milla en cuatro minutos, dijo que lo hizo porque lo visualizó muchas veces antes de la carrera. Y todo ello creó certeza en su cuerpo y mente. Cerraba los ojos y se veía paso a paso. Creaba la imagen, veía la línea de meta y oía a la multitud en su mente. Por cierto, ¿sabías que Roger Bannister se convirtió en neurocientífico? En su libro Gimnasio Mental, Terry Mack dice que el jugador brasileño Pelé, antes de cada partido, iba al vestuario una hora antes que el resto, se acostaba en el vestuario y usaba una toalla como almohada y veía la de niño jugando en una playa en Brasil. Todo eso le traía buenos recuerdos, buena energía, buen humor antes de entrar en un partido, porque le hacía sentir por el juego. En resumen, antes de cada partido se ponía en contacto con su amor puro por el fútbol. Habló de lo importante que es crear esa conexión entre imágenes y sentimientos. Él mismo decía, no va sobre imágenes visuales, esto va más sobre sentimientos y emociones asociadas con el éxito. Imaginaba vivamente lo bien que se sentía. Solo 30 minutos después de visualizar, Pelé comenzaba a calentar en el campo. Preparaba su mente para ganar. Y él, si no el mejor, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, era imparable. Estas personas, como Pelé, usaron el gran poder de la ley de la suposición. Quizá te preguntes, ¿hay estudios científicos que apoyen el poder de visualizar o de suponer? Bueno, la respuesta es sí. En 1996, un estudio del doctor Biasoto de la Universidad de Chicago se realizó. Biasoto dividió a los participantes en tres grupos y probó cuántos tiros libres en baloncesto encestarían. El primer grupo practicó tiros libres durante una hora. El segundo grupo no practicó tiros libres, pero simplemente los visualizó tirando. Es decir, practicó la visualización de tiros libres a canasta. Y el tercer grupo no hizo nada. Al pasar 30 días volvió a su comprobación, volvió a probarlos. El primer grupo que había practicado los tiros libres mejoró en un 24%. El tercero no mejoró en nada. Pero el segundo grupo, que solo había visualizado lanzar los tiros libres, mejoró en un 23%. Y ni tan siquiera habían tocado una pelota. En otro estudio musical, quienes practicaban piano con cinco dedos durante dos horas diarias, mostraban una actividad cerebral similar a los que tan solo visualizaban. Es decir, practicaban solo en su imaginación, sin ni siquiera tocar un teclado. Los científicos determinaron que la imaginación no distingue entre realidad o ficción. Es decir, entre imagen vivida y realidad. Así que al usar una visualización podrás mejorar el rendimiento de cualquier área de tu vida. Y todo ello sin necesidad de participar en la actividad. Einstein también determinó que la imaginación era algo más que saber. También se hizo otro estudio imaginando a participantes de pesas flexionando sus bíceps lo más fuerte que pudieran durante cinco veces por semana. En pocas semanas aumentó la fuerza de sus bíceps casi en un 14% sin hacer ningún trabajo. Ya hay más estudios con resultados similares. Y aquí viene la parte que todos esperan. ¿Cómo crear éxito en tu vida? A través de la visualización. Puedes utilizar esta técnica en cualquier área de tu vida. Desde ganar dinero como hizo Jim Carrey hasta superar el miedo escénico o la ansiedad. Y solo lleva 10 minutos al día. Hazlo a tu ritmo. Puedes hacerlo sentado, acostado... Hay dos formas de visualizar. La primera es ver esa escena en tu mente, pero con tus propios ojos. Es decir, como si estuvieras viviendo esa realidad en presente. La segunda es verte a ti mismo en una pantalla. Es decir, como en tercera persona. Se compararon estos dos métodos y el de verlo con tus propios ojos es más poderoso. De todas formas, que te guste uno u otro es lo de menos. Podrías probar los dos y luego decir con cuál te quedas tú. Lo primero que hay que hacer es relajar el cuerpo. Tus ojos, tu cara, tus hombros... Relaja todo el cuerpo. Llevará un rato sentirte totalmente relajado. Pero es importante relajarte, porque eso es lo que hará que el mensaje entre en tu subconsciente. El siguiente paso viene del método Silva, que es acerca de entrar el estado cerebral en ondas alfa. Sería visualizar los números 3, luego el 2, luego el 1 y entrarás en un estado alfa. El estado alfa es un estado de creatividad y aprendizaje, también llamado estado de flujo o flow state. Después de hacer esto, quiero que te sumerjas totalmente en el entorno de tu meta. Mírate en la imagen de tu meta. Ganando la carrera, ganando el trofeo, cobrando ese dinero, entrando en tu nueva casa... Cuanto más detallado seas, más rápido se logrará tu visión. Incluye imágenes superando la adversidad. Mírate luchando para salir de algo, superándolo y alcanzando el éxito. Lo siguiente es traer gran emoción. Emociones intensas a la visualización. Goddard ya dijo que el sentimiento es el secreto. El siguiente paso es hacerlo vívido y además claro. Cuanto más clara y detallada sea la visión, más rápido se cumplirá. Después quiero que actives todos tus sentidos. Hablo de inmersión sensorial total. ¿Qué se siente al mover los músculos en el viento? ¿Cómo se siente el suelo bajo tus pies? ¿Hay algún olor particular? Escuchas cómo respiras. ¿Escuchas algún coche pasar? ¿Cómo respiras? Siente el ir y venir de estos sentidos y emociones. Y finalmente siente con entusiasmo, como si ya hubieras alcanzado tu objetivo. Compórtate como si ya lo tuvieras. Cree que ya lo tienes y listo. Si haces esto entre 10 y 20 minutos cada día, cuéntame los resultados. Te vas a sorprender. Porque si esta técnica secreta la haces bien, te va a convertir en un imán, atrayendo todo lo que quieras, en abundancia. Piensa en esto. El mayor problema en el que se enfrenta la mayoría de gente es que imaginan lo que no quieren. Por eso Napoleón Hill dijo, si pasaras más tiempo visualizando el éxito que pensando en el fracaso, cambiarías tu vida. Una vez más, no tiene nada que ver con un sentimiento, anhelo o deseo. Porque eso simplemente lo aleja todo. Ya que tienes el ansia por querer acercarte, el ansia por quererlo ya. La ley de suposición es coincidir con la vibración como si estuviera ya hecho y conseguido. Porque Neville Goddard dijo que había que asumir el sentimiento y el universo no tendrá más opciones que cumplir con esa opción, llamada suposición. Y hasta aquí por hoy, autoexigente. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale al me gusta. Es más, reviéntalo. Compártelo con esas personas donde creas que esto les puede ayudar. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te avise de próximos vídeos. Y recuerda, yo me marcho, pero que la presión no acabe contigo. Nos vemos pronto. Chau. Chau.